Presos del penal Puertas de la Esperanza de Estelí recibieron su certificado que les acredita conocimientos técnicos en la piscicultura, esfuerzo que articula el Sistema Penitenciario Nacional de la Mano con el MEFCA. Primero, la capacitación a los presos que hoy fueron, hoy se le meten a su certificado, es parte del tratamiento educativo, es parte del programa, proyecto que tiene el sistema y apoyado con nuestro buen gobierno, que es la capacitación técnica a los presos, a los privados de libertad para desarrollarse. Una vez que salgan a la calle, llevar un aprendizaje para el desarrollo. Estos cursos forman parte de los procesos de resocialización de los internos, que les permita su reinserción a la sociedad al recibir su libertad, dotándoles de herramientas que les permitan adaptarse de mejor manera. Esto nos viene a beneficiar a nuestra familia, con la economía también de la comunidad y próximamente a la República de Nicaragua, aporta un poquito de económicamente. Me siento un técnico más cómodo, para poner más delante el día de mañana que yo salga de acá, para poner mis propios estanques, para echar a andar adelante este proyecto. Se prepararon de manera teórica y llevaron estos conocimientos a la práctica, reafirmando los aprendizajes. Durante un periodo de tres meses, estuvo técnico del Ministerio de Economía Familiar, capacitándolos a 20 internos, en lo que es desde la elaboración del estanque, de la construcción de la infraestructura, el manejo de los peces, la alimentación. Así funcionan los mecanismos que les permitan a los privados de libertad reintegrarse a la sociedad mediante el trabajo, la capacitación y la educación. ¡Gracias!